¿Qué quiere el que yo muestre la factura del televisor que me compró, las cosas del tronomejista que están en mi casa, que tienen su nombre, que lo pagó él? Que obviamente que está su nombre y la fecha de cuando lo compró. Bienvenidos aquí pues. Será mejor que el Coyote Rivera agarre sus mejores zapatillas y salga corriendo. Y es que durante la última edición del programa de Magali Medina, Wilmary Jiménez, la tercera amante del Coyote, salió a hablar y se mostró bastante ofendida por ser negada por el hermanísimo de Guerrero. Según la supuesta saliente del Coyote, el hermano de Paolo le compró varias cosas para su depa. Yo estuve en Colombia, yo regresé y hice contacto con él y de ahí ya empezó nuestra relación y nos mudamos, me llevó a donde yo estoy viviendo, mi esposa, mi cama, todo. Por eso cuando hice eso es mentira, porque todas mis amistades me están escribiendo, coño, que es cínico este tipo. Pero esto no acaba aquí, pues envió esta advertencia al pelotero. ¿Qué quiere él? Que yo muestre la factura del televisor, que me compró las cosas dentro de los mexicanos que están en mi casa, que tienen su nombre, que lo pagó él. Que obviamente que está su nombre y la fecha de cuando lo compró. Todo está perdido. Y eso Magali lo sabe muy bien. Ahí está. Es los problemas que se ve del Coyote por salir a decirnos cosas tan descabelladas, ¿no? Además volvió a repetir las declaraciones de Wilmary. La chica dice, nosotros teníamos una relación, nos mudamos juntos, él me mudó, él me compró todo, el televisor, los artefactos, todo, tiene las facturas con el nombre de él. E incluso mostró más imágenes del Coyote junto a la joven venezolana. Ellos había así huellas de una relación, miren, paseaban, no estaban juntos, miren, se iban a divertir juntos, besos, juntos, chats. Y él dice, la vi dos veces. Y hasta con chats romanticones nos salió esta joven. Y esta chica venezolana nos mostró los chats y todo. Y ahora ella está ofendida porque dice que la ha negado, dice que en cuatro años solo se vieron dos veces. Mira, le ponía te amo, el Coyote, ese es lo de su academia, la escuela de fútbol, ¿no? Y claro, aprovechó en enviarle un sablazo al pelotero. Este Coyote resultó más jugador que muchos de los que hemos visto, de verdad. No habíamos visto que alguien negara con tanto desparpajo unas relaciones. Y le recordó que ahora debe defenderse de varias amantes. Que le han salido porque no tiene que defenderse de una, tiene que defenderse de tres que salieron. De tres, una de Lampay y dos que salieron a hablar. Dos que no sabían que habían otras paralelas a ellas también. Pobre la esposa, ¿no? Sin embargo, la joven madre no quiso hablar con la prensa cara a cara. ¿Por qué? Pues escuchemos. ¿Te puedo buscar? ¿Puedo conversar contigo? ¿Me puedes declarar? No sé, pues me da que los nervios me vaya a poner como a llorar y no quiero demostrarle eso a él, ¿me entiendes? Quiero darle a entender, es como que no vuelva a jugar con otra chica o con alguien así de este modo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!